¡UÑAS! ¡HOLÍ! Pues hoy es jueves, 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 jueves. ¡De lista! Y hoy vamos a hablar de las uñas. Bueno, pues hoy te voy a dar 5 tips para que tengas tus uñas perfectas. ¡Perfectas! ¡Perfectísimas! ¡Wow! Tip número 1. Este tip es para cuando te las despintas y lo que necesitas es algodón y removedor de uñas. Tu algodón lo vas a partir en 10 pedacitos como es para cada una de tus uñas. Lo que tienes que hacer es tomar cada uno de los algodoncitos, pedacitos que hiciste y los vas a mojar en acetona. Después los vas a poner sobre tu uña así cubriéndola toda. Y así vas a hacer con todas tus uñas. Trata de que queden bien cubiertitas para que puedas despintarlas más fácil. Y te va quedando así. Y las presionas así. Espera un minuto o dos minutos. Y después presiona bien en las esquinas para que sea más fácil despintarlas. Y mira. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Listo! En menos de 3 minutos ya te despintaste todas las uñas. ¡Super rápido! Tip número 2. Bueno ya que las despintaste pues algún otro día vas a querer pintártelas de nuevo. Entonces lo que tienes que hacer antes de pintártelas es conseguir un poco de vaselina o vaporrub. Sí vaporrub como este. Entonces lo que vas a hacer es que vas a agarrar un poquito y te lo vas a poner en la cutícula. Solo en la cutícula. Así. Bien, bien todas las orillitas. Y de esta manera vamos a proteger las cutículas para que cuando te pintes y te salgas pues te lo puedas quitar más fácil. Y pues te empiezas a pintar las uñas normales. Si tienes muy mal pulso como yo este truco te va a servir muchísimo. Lo estoy haciendo como muy mal para que veas que me estoy saliendo por todos lados. Así exagerado, exagerado. Ya me pinté las uñas y ve están súper chuecas. Entonces ya con un algodoncito al final nada más tienes que quitarte las partes donde te pusiste la vaselina o el vaporrub o con un palito. Y se te va a quitar todo el esmalte que pasó por las cutículas. Bien fácil. Trata de quitártelo luego luego porque si no pues se seca y ya se queda como adherido. ¡Listo! Tip número 3. Si ya te pintaste las uñas y quieres que se sequen rápido lo que puedes hacer es que en un topercito puedes poner agua con hielo. Así. Bueno yo puse de figuritas y metes tu manita por unos minutos para que se sequen. Muy rápido. ¡Listo! Se secaron como en un minuto o menos. Tip número 4. Bueno el tip número 4 es muy sencillito y es para ayudarte a que te queden muy bien pintadas las uñas. Y solo necesitas un pincel con la punta delgadita, tú lo puedes recortar y lo que vas a hacer es que vas a agarrar tantita acetona con el pincel y después de que te las pintes vas a pasar sobre las origuitas. Y entonces vas a ir quitando todo el exceso de esmalte que te haya quedado. Esto es como una versión alternativa al otro tip en donde utilizamos la vaselina. Pero pues los dos sirven y los dos quedan muy bien. Tip número 5. Bueno el tip número 5 es para todas las que les gusta la manicura francesa y ese estilo de rayita. Y lo que necesitas es una curita. Entonces vas a utilizar una parte de la curita y la vas a pegar en tu uña a la altura que quieras. La línea. Así. Vas a agarrar pues el barniz que quieras poner arriba y pintas. Ajá. Deja secar un momentito y la despegas. Se quedó un poquito de pegamento pero pues se quita. ¡Listo! Y entonces pues este pedacito lo vuelves a pegar y pintas la otra parte. Obvio tienes que tener las uñas ya muy secas para que no se te despegue con todo y todo. El color de abril. ¡Listo! Ya quedaron todas las uñas pintaditas así como estilo francés y fue súper rápido. Entonces espero que te hayan servido estos tips. Recuerda que este es un canal de tips de belleza, de moda, de estilo de vida, de lo que haces, de comida, de lo que sea. Realmente son cosas que se me ocurren y que voy haciendo y si tú tienes alguna propuesta, alguna idea, algo que quieras saber que igual yo pueda ayudar. Pues mándame un tweet, aquí está mi blog. Búscame en Facebook como Secret of a Happy Wallet y ahí te voy a contestar. Muchas gracias a todos los que han visto mis videos y espero que les gusten. Adiós. 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 Adiós.